Perfecto Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y bueno, aprovecho para presentarme, yo soy Daniela Fraga, un poquito para entrar más en contexto de por qué hoy estoy aquí, por qué hoy les estoy hablando de innovación abierta, pues Bluebox es esta firma de corporate venturing más grande en Latinoamérica, ¿qué significa eso? Lo que hacemos es unir grandes corporativos, como ahí mencionaba Carlos, dos de ellos que es Bimbo a nivel Latinoamérica, Agunza en Chile y toda la parte que tiene en Sudamérica, es una empresa de logística, trabajamos con Abinbeb en Middle Americas, es decir, trabajamos de manera regional uniendo todos los grandes corporativos o grandes empresas con emprendedores que realmente pueden aportar distintas capacidades, distintas capacidades o distintos modelos de negocio en conjunto y así poder revolucionar las industrias, que al final de cuentas es lo que estamos hablando, ¿no? Y por aquí hemos detectado en estos 10 años que tenemos de presencia en el mercado y de aprendizaje y de mucho hallazgo y mucho reto y mucho educar al mercado en el corporate venturing, pues hemos visto que hay una paradoja ahí importante que es lo que yo vengo a hablar, ¿no? Por lo general hablamos de los beneficios del corporate venturing, de por qué trabajar con una startup puede traerle beneficios a mi empresa o a mi startup trabajar con un corporativo, pero en este caso quiero darles una visión poco explorada, pero que creo que es una de las cosas que más éxito nos han llevado en los últimos años a conseguir estos grandes casos y grandes colaboraciones entre startups y corporativos. Entonces, pues bueno, yo como mencionaba Carlos, soy Daniela Fraga, soy la directora para Latinoamérica, directora de operaciones y recientemente socia también de estos tres fundadores que son el director general, el director de operaciones y el director financiero y que en conjunto hemos logrado llevar Blue Box hacia todo, hacia toda Latinoamérica y que se convierta en esta firma interesante. Entonces, pues bueno, sin más, y para comenzar ya con el tema que es lo que venimos a explorar, es esta paradoja de qué habla. Esta paradoja primero los voy a poner en contexto de cuál es nuestro mantra y por qué creemos que así es como va a cambiar el mundo, ¿no? Al final, ¿por qué hoy estamos haciendo esto? Y lo hacemos porque creemos que los emprendedores van a cambiar el mundo. Sabemos que todo ese talento está allá afuera, que hoy los emprendedores más que nunca necesitan este capital intensivo para poder crecer, pero estos emprendedores tienen que tener un objetivo claro de cómo llegar a su meta, ¿no? Al final, en algún punto, el brazo derecho de los emprendedores eran las incubadoras, las aceleradoras, pero realmente para que los emprendedores y sus startups tengan este efecto multiplicador necesitamos a este gran corporativo, a esta gran empresa, que puede hacer que de ventas de 10 dólares puedan llegar a 100, 200 mil dólares en un periodo muy corto de tiempo. ¿Por qué? No solamente por el branding que ofrece la gran empresa o el apalancamiento con capital que pudiera llegar a tener a través de un corporate venture capital, sino por todo lo que representan las capacidades actuales de este gran corporativo. Tenemos corporativos que llevan en el mercado más de 100 años, que han construido toda una infraestructura tan robusta, que es muy sencillo en donde un emprendedor pueda hacer aprovechamiento de estos. Y más tarde les contaré de algunos ejemplos de cómo ha sucedido, pero al final nuestro mantra, y yo creo que por lo que todos ustedes están aquí, por lo que nosotros estamos aquí, es porque creemos que los emprendedores son el futuro y que van a cambiar el mundo. Entonces, ¿qué hacemos en Bluebox y cómo lo hacemos? En Bluebox hemos redefinido esta forma de trabajar con emprendedores y lo hacemos ayudando a los líderes de innovación corporativa. Esta palabra de líderes de innovación corporativa es muy importante porque al final estos líderes cada vez son más comunes en estas grandes empresas. Al inicio, hace 10 años, quienes lideraban estas iniciativas de innovación eran las personas de marketing a veces, eran las personas y era completamente por un esfuerzo de marketing y de entendimiento o posicionamiento más bien como una empresa innovadora, por poco a poco fue pasando hacia la dirección de las empresas en donde para que estos ejercicios funcionen, vienen dados desde el director o desde el dueño o desde la gerencia más arriba de la empresa grande. Pero nos hemos dado cuenta que en realidad quien hace que las cosas funcionen es este líder de innovación. Sí necesitamos obligatoriamente que estos ejercicios vengan establecidos con una directriz clara desde la estrategia de la compañía de hacia dónde queremos llevarlos, pero una vez que tenemos como esa palomita o ese check de que podemos ir avanzando en el camino, necesitamos a este líder de innovación que sea parte medular de lo que vamos a hacer en innovación abierta. ¿Qué nos ha permitido esto también? Al final, tanto el líder de innovación, nosotros como externos y la startup, tenemos que ser capaces de transmitirles esta mentalidad de fundador. Esta mentalidad de fundador hace que al final tú te apropies como externo de los objetivos corporativos a los que tenemos que llegar en conjunto, porque si logramos llegar en conjunto a estos objetivos o estos KPIs, va a ser un caso de éxito que va a potenciar tu startup y va a poder ser tu carta de presentación frente a otras empresas grandes. Entonces, ¿cómo hemos replanteado esta misión? Pues es ayudar a los líderes de innovación a identificar y capitalizar startups disruptivas para así acelerar el crecimiento de la compañía. Sabemos que, por lo general, uno de los primeros impactos que nos piden son los retornos financieros. Creo que todos aquí conocemos el reto que representa para los que nos dedicamos a la innovación, poder darles un número de en cuánto va a impactar esta innovación en el primer año. Claramente podemos ser estimados y podemos hacer proyecciones, pero es difícil que se vea tangible para muchas de las otras áreas de las grandes empresas cómo es que estamos logrando que la innovación realmente impacte dentro de la compañía. Entonces, al final, tenemos toda una metodología que nos ha permitido que las primeras ejercicios que hagamos por lo general van mucho alineados a temas de simple proveeduría y eficiencia en tiempos y costos, que es lo más fácil de medir, es lo más tangible para el equipo y para que empiecen a ver cómo el trabajar con startups realmente es una propuesta de valor que cada vez más empresas están comenzando a explorar, pero que debería esto ser el normal ya en casi todas las empresas. Entonces, primero empezamos a ver cuáles son esas eficiencias que podemos medir tangible, pero esto solamente es la puerta de entrada. Lo que realmente queremos es capitalizar este conocimiento que la gran empresa le está dando a una startup y acelerar el crecimiento de ambas compañías, no solamente del corporativo o de la gran empresa, sino también de esta startup. Entonces, para que esto suceda tenemos que entender bien ciertas variables que hemos puesto en una grafiquita que les voy a mostrar más tarde, pero el punto es que démonos con que el objetivo final de la innovación abierta es capitalizar los esfuerzos de startups disruptivas y acelerar el crecimiento de ambas startups. Dejémonos ese pensamiento de que solamente podemos reducir tiempo, reducir horas sombras, reducir costos, aunque si bien es uno de los resultados, creo que tenemos que ir afuera de la caja y ver cómo podemos realmente revolucionar las industrias a través de estos match perfectos entre empresa y emprendedor. Justamente esto es lo que les comentaba, hemos desarrollado este enfoque único que provee este valor tangible para el corporativo y para las startups sin importar la etapa de desarrollo. ¿Por qué digo sin importar la etapa de desarrollo? Porque tenemos la facilidad de poder entender cuáles son las capacidades actuales de cada uno y cómo al unirlas pueden generar este nuevo producto, nuevo servicio, nueva forma de hacer negocios, nueva, todo lo que sea nuevo es ahí donde queremos llegar a través de la innovación abierta y con este enfoque que nos permite encontrar exactamente dónde va a ser el match perfecto. Este enfoque único nos ha llevado a dejar de ser una aceleradora y convertirnos en un estudio de startups, por así decirlo. Las aceleradoras y esto más bien a manera de experiencia, cuando llegamos con una de nuestras aceleradoras o cualquiera de nuestras aceleradoras corporativas al emprendedor, causa mucho ruido. ¿Por qué? Porque las aceleradoras ya no son lo que solían ser hace dos, tres años atrás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta aceleradora y este startup studio? La aceleradora ayuda a estas compañías en etapa temprana y rápido crecimiento a generar suficiente tracción para levantar capital y para seguir creciendo, para tener más clientes, para salir a más países. Todo eso es lo que hace una aceleradora como la conocemos hoy en día. Lo que nosotros queremos es salirnos de eso porque hacemos mucho más. Si bien apoyamos a las empresas para que lleguen a levantar más capital, no es nuestro, es un resultado. No es exactamente lo que hacemos para que las empresas crezcan. Lo que hacemos en este startup studio es construir negocios ofreciendo recursos compartidos. Que ahí está la clave, compartir recursos, compartir conocimiento, compartir gente y compartir experiencias. Nos permite construir estos negocios y darles el soporte operativo a través de las metodologías de innovación que ustedes conocen, ¿no? Ideación, lanzamiento y crecimiento. Ustedes van a decir, oye, Daniela, pero yo ya tengo una startup que está formada, hecha. Yo solamente quiero llegar a un corporativo y venderle. Y sí, eso es posible y también lo podemos hacer. Pero ahí siempre nosotros lo que queremos es abrirles la mente, que aprovechen todas las capacidades que existen disponibles. Y entonces, ¿a qué se refiere este soporte operativo? Ahí van a, o sea, lo que nosotros buscamos es que podamos ser estos aliados, tanto para la grande empresa como para la startup, para que se alineen y digan, ok, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Bueno, el reto es que no puedo entregar tantos panes como quisiera en las tienditas de la esquina. Ok, tengo una startup que hace entrega de Last Mile. Ok, tenemos una problemática y hay alguien que lo resuelve. Pero todo lo que pasa en medio tiene que tener una planificación, una ideación, un lanzamiento, el poder escalar, porque si no, no funcionan estos pilotos. Y eso es lo que queremos que se quede sobre la mesa. Al final, todo esto es un proceso como si estuviéramos haciendo una empresa de cero, una colaboración de cero. Entonces, ok, tengo mi reto de no poder vender tantos panes, por poner un ejemplo, tantas sillas, tanto lo que sea. Pero este startup lo puede hacer por mí. Ok, lo puede hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué KPIs tiene que saber la startup que yo tengo que medir? ¿El dashboard que tiene la startup me sirve para yo mostrar mis resultados? ¿Las camionetas que la startup tiene pueden mover mi producto o tienen que ser refrigeradas y no habían visto que tenía o no tenían ese modelo de negocio dentro de la startup? Entonces, con todo eso se hacen incluso estos análisis de viabilidad, factibilidad, teseabilidad, para saber antes de empezar a trabajar en conjunto si se puede o no se puede, o es una locura lo que estamos pidiendo o tratando de armar. Entonces, todo eso sucede en las entrañas de este startup studio. Este construir negocios para que ambas crezcan es nuestro enfoque final y donde queremos siempre poder hacer un impacto porque creemos que este efecto multiplicador se logra mucho más sencillo. Y hay una receta secreta que no debería estarla dando, pero de esto se trata, de compartir este conocimiento. Y la receta secreta está en estos ejes. Hay capital creativo, capital relacional y capital financiero. Un segundo. Para mover. Perdón, listo. Listo. Entonces, ahí seguimos. Está este capital creativo, relacional y el financiero, que son las tres cosas que pueden aportar desde cualquier lado, la startup o el corporativo. ¿Cómo aporta este capital creativo el corporativo? Pues lo que hacemos es reducir aquellos riesgos en los procesos que existen corporativos y este gran empresa tiene que ser capaz de encontrar las vueltas necesarias al interior de estos dinosaurios que nosotros conocemos como empresas grandes para que funcione el tema de la innovación. Ahí es un capital creativo en procesos que por lo general no se ve, pero cuando estás en las entrañas de estas empresas, se mueven hilos que ni siquiera sabías que existían. Entonces, esa visibilidad que toma el líder de innovación es transversal. Al final, lo que es el área de innovación debe ser una empresa, perdón, debe ser un área de soporte transversal para todas las áreas. Sabemos que el líder de innovación va a ser experto en innovación. No le pedimos que sea experto en compras, en procurement, en producción, en lo que sea porque todo su equipo es experto atrás de esta gran empresa. Lo que él tiene que tener es esta capacidad de hablar con todos los que están dentro de la compañía y resolver estos retos que siempre se presentan en las grandes empresas como burocracia, como permisos, como retos financieros, etc. Y para la startup, pues es este soporte estratégico que facilita o que busca colaborar, perdón, sí, que busca lograr esta colaboración. Cómo la startup ya tiene este capital creativo, lo pone sobre la mesa y en conjunto logramos algo interesante. Después tenemos el capital relacional. Y este creo que es uno de los más valorados por las startups. Entonces, aquí hay un foco importante que es qué le vamos a ofrecer nosotros como gran empresa al startup. Si bien le podemos decir te vamos a comprar mucho más y te vamos a aumentar las ventas por el tamaño que tenemos, pues la realidad es que podemos ofrecerle mucho más y es mucho más estratégico. Entonces, esta alineación estratégica en la colaboración es donde la basamos en información y en oportunidades de mercado. Ok, si ya probaste tu tecnología con alguien, vamos y la probamos con alguien más, con un caso de negocio, que es lo que les decía previamente, una carta de entrada para todas las otras grandes empresas que podamos tener. Capital relacional es vamos a tomarnos unas cervezas, como diríamos en México, con el dueño de tal empresa. Yo tengo a mis proveedores y si yo meto tu tecnología con mis proveedores, voy a obligarlos a todos a que funcionen con tu tecnología. Entonces, todo ese capital relacional al que las grandes empresas tienen acceso es donde los startups ven mucho valor. De nuevo, regreso a que este capital relacional por lo general viene en las áreas o en las posiciones más elevadas dentro de las compañías. Por eso es la importancia de tener a todo el mando alto involucrado en estas iniciativas. Y la startup tiene esta construcción de colaboración con el corporativo correcto, ¿no? Al final, cuando puedes entrar dentro de un corporativo, puedes abrirte muchas puertas y al final todo, como sabemos, la recomendación de boca en boca siempre es importante y es como las startups crecen. Entonces, esos son como los dos principales capitales que creo que se tienen que desarrollar antes de llegar al capital financiero. ¿Y por qué? Porque en el capital financiero, pues todos sabemos que es ahí donde uno desembolsa y desembolsa capital, desembolsa equipo. Y nosotros lo que hacemos es darles este soporte en los procesos de inversión. Este soporte nos permite a nosotros saber, primero, haber validado que la tecnología funciona, haber validado que la tecnología funciona dentro del corporativo, haber validado que es una posible nuevo negocio entre el corporativo y la startup para después poderle darle soporte en este proceso de inversión. Eso es como el cherry on the top, ¿no? Lo último que queremos y lo que queremos lograr con todos nuestros corporativos es que logren invertir en estas grandes oportunidades que son las startups. Y al final la startup tiene esta inversión estratégica que le da el capital relacional, le da la experiencia al corporativo, le da el capital creativo. Y entonces sucede algo muy interesante que es en qué momento la startup deja de ver a los VCs normales como los que conocemos y voltea a ver a los CBCs, al Corporate Venture Capital. ¿En qué momento esa expertise es el que necesitamos para llevar nuestra startup al siguiente nivel? Y ahí nosotros tenemos el reto como Blue Box de seguir fomentando este Corporate Venture Capital, ¿no? Nosotros, como les decía, entramos como en estas primeras instancias en donde hemos visto que toma un año, dos años a los corporativos para ver realmente las oportunidades que se están perdiendo. Cuando suceden pilotos exitosos, cuando nuestra metodología se ejecuta a la perfección y se logran nuevos negocios, ok, lo primero que sucede es un caso de éxito, por lo general los contratan como proveedores, la startup sigue su camino porque de eso se trata y sigue trabajando con el corporativo, pero después llega alguien que le invierte y que capitaliza todo ese conocimiento que nosotros como gran empresa le dimos, ¿no? Entonces eso es lo que tarda dos años en que un gran corporativo, una gran empresa se dé cuenta de esas oportunidades que dejó ahí y es ahí donde se empiezan a generar los Corporate Venture Capital y es ahí donde nosotros damos todo este soporte para generar esta red de levantamiento de capital, de armado de la tesis de búsqueda, la tesis de inversión, de los PPMs y de todo lo que conocemos ya en el tema de inversión. Entonces, al final esto es como los tres grandes pilares en donde podemos aprovechar el máximo tanto de la startup como del corporativo. Y entonces, ahora sí vamos a esta paradoja de la innovación abierta. ¿Cuál es esta visión de la colaboración y cómo es esta correcta visión de la colaboración? ¿Hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar allá? Y aquí la primera pregunta es, ¿quién es el innovador? ¿Quién es el innovador? Pero lo general nos llega a la mente la startup, ¿no? La startup es la innovadora porque hizo las cosas diferentes. Entonces, ¿ok? Eso es la concepción y lo sabemos y por eso estamos trabajando con innovación abierta, lo traemos de fuera. Pero realmente es la startup, es el corporativo, ¿quién es este ente disruptivo? Y entonces, para eso voy a utilizar ahora sí esta gráfica que creo que va a ser mucho más sencillo poner en la mente de todos cómo funciona y hacia dónde tenemos que llegar. Como pueden ver, en el eje de las X tenemos nuevos procesos y nuevos productos. Y en el eje de las Y tenemos un mercado actual y un nuevo mercado al que queremos buscar. Todo esto está pensado en la estrategia corporativa. Entonces, ok, tenemos nuevos procesos que puede aportar la startup, nuevos productos que puede aportar la startup, y modelos actual, mercados actuales en los que estamos nosotros como corporativo o nuevos mercados a los que podemos llegar. Entonces, cuando estamos en el primer cuadrante de un nuevo proceso y un mercado actual, es, ok, yo como corporativo ya me dedico a esto, ya lo tengo dominado, ya sé cómo funciona, pero voy a meter un nuevo proceso o eficientar un nuevo proceso. Es innovación 100% de eficiencia. Después pasamos a, ok, estoy en un mercado, ya tengo mi mercado claro, pero llega alguien más o un nuevo producto, un nuevo servicio que puedo poner sobre la mesa y entonces ahí tengo esta innovación de sustentación. La eficiencia es el mínimo que tengo que tener, la sustentación es lo que debo tener para no perderme en el mercado, y para que no nos pase esto que nos ha pasado a grandes compañías, de salirse del mercado de forma muy abrupta. Después tenemos un nuevo proceso que entra a un nuevo mercado. En esto, este nuevo proceso en un nuevo mercado, por lo general, habilita nuevos mercados para nosotros. Es decir, les voy a poner un ejemplo, no sé, a lo mejor hay una startup que da créditos hipotecarios y yo en mi inmobiliaria no había hablado antes con, no sé, con un sector alto porque no era posible acceder a estos créditos. Entonces, ahora tienes un nuevo proceso que es a través de una startup ofrecer créditos hipotecarios y tienes un nuevo mercado que no habías alcanzado antes por imposibilidad. Entonces, habilita este tipo de innovación, es habilitadora de mercado. Y luego, cuando tienes un nuevo mercado y un nuevo producto, creas un nuevo mercado o tienes un producto que entra a disrumpir la industria. Es aquí lo que llamamos también innovación disruptiva. Y les voy a poner un caso de cómo estos casos, bueno, estas startups van avanzando y cómo poco a poco te vas dando cuenta en qué momento tienes que invertir. Tierra y Armonía y Grupo Guía son unos aliados nuestros en México, líderes en el sector de construcción e inmobiliario. Y tenemos un fondo de inversión con ellos que se llama Bio Accelerator Fund. Lo que hacemos primero es hacer esta prueba de tecnología, como les venía platicando, hacer pilotos, etcétera. Y así es como llegó Comunidad Feliz. Comunidad Feliz es una startup chilena que se dedica a administrar condominios de manera mucho más digital. Ya saben que puedan tener comunicación todos los vecinos, que puedas pagar a través del mantenimiento a través de la plataforma, que te reporte cómo funciona el mantenimiento de esa misma plataforma. Entonces, llegó a este proceso de aceleración o este proceso de startup studio a través de un nuevo proceso en un mercado actual. Con dominios que ya tenía Tierra y Armonía, siendo ahora administrados a través de esta tecnología. Después, llegó este nuevo producto. Comunidad Feliz le fue bien en este aterrizaje o en este soft landing en México y lanzaron el método de pago. Perdón, antes no existía el método de pago, luego tuvieron un nuevo producto para un mercado actual, que es el método de pago, el botón de pago dentro de la plataforma. Entonces, ok, eso ya va generando nuevos productos y además no solamente se quedó en Tierra y Armonía, sino que Tierra y Armonía le presentó su capital relacional y logró crecer a los principales desarrolladores de Guadalajara, que es la segunda ciudad más grande de México. Después pasó a habilitar un nuevo mercado, que era con este nuevo proceso, cómo entramos ahora al nuevo mercado que son las casas habitación, lo que es desarrollo horizontal y no vertical, como son los edificios y en donde era experto Comunidad Feliz, porque acá en Santiago de Chile, en donde se crearon, lo probaron en una zona donde son muchos desarrollos verticales, mucho edificio, mucho condominio, y entonces con el conocimiento de Tierra y Armonía en una ciudad de México, conocieron cómo funciona la operación de la casa habitación en vertical, de casa tras casa tras casa, cómo se administra. Entonces es un nuevo proceso para un nuevo mercado en donde no estaban, lo cual les dio este siguiente crecimiento. Entonces es ahí donde, con este plan que puedas tener previsto desde antes, puedes decir, voy a invertir o no voy a invertir en esta empresa. Esta empresa de Comunidad Feliz fue invertida por Tierra y Armonía y Grupo Guía, y hoy en día tiene presencia en Chile, en Colombia, en México, en solamente dos años, y ya administra más de 10.000 condominios y con crecimiento de dos dígitos mensuales. Entonces, ¿qué es lo importante como startup? Tener esta visibilidad y planeación de todo ese conocimiento que te puede otorgar un gran corporativo a ti en que te va a beneficiar. Y tú, corporativo, que estás dando todo este capital relacional, financiero y creativo, ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Vas a invertirle o no lo vas a invertir? ¿Va a ser solamente una parte de tu propuesta de valor? ¿Va a ser, te va a traer más clientes? Es decir, pensemos a futuro cómo las relaciones entre startups y corporativo pueden generar algo más que una simple proveeduría. Después tenemos otro caso, Sigma Alimentos, también cliente nuestro, Sigma, no sé si lo conozcan en Perú, pero es líder de alimentos embutidos en todo Norteamérica y en Europa. Acá en Chile es Agrosúper. Y bueno, al final, lo que ellos también buscaron y cómo invirtieron es una nueva startup. Y otra vez aquí vuelvo a la importancia que tiene entender todas las capacidades de la startup y del corporativo. The Light Rinko es una empresa chilena también que hace productos a base de, bueno, plant-based products. Pero lo interesante, y tenían una línea, una línea de producción, de hamburguesas, de helado, de varias cosas que han sacado al mercado. Pero lo interesante es que ellos, al interior, como un proceso que ellos tenían, tienen una plataforma que se llama Sherpa, si no me equivoco. Y lo que hace es que pones un pedazo de carne, por ejemplo, y te dice, con tecnología, con inteligencia artificial, con machine learning, con predicción de los elementos que le pones, qué tipo de plant, bueno, de plant-based, sí, qué tipo de insumos plant-based tienes que ponerle a una mezcla para que quede lo más similar a la carne. O qué tipo de, sí, plant-based le tienes que poner o hacer la mezcla para lograr un pan. O para lograr, no sé, todo eso, pero te lo da a manera de tecnología. Entonces, Sigma entendió, ok, me interesa y puedo vender tus productos en una alianza comercial, pero ¿qué haría Sigma Alimentos, líder alimenticio, con una tecnología que le va a decir cómo sustituirlo a través de plantas? O sea, sería enorme lo que puedes generar. Y es ahí donde decidieron, ok, primero probemos este nuevo proceso en un mercado actual que ya tenemos, después vayamos a generar nuevos productos a través de esa tecnología para este mercado que ya tenemos, es decir, si teníamos ya salchichas, ahora vendamos salchichas mini o salchichas para hot dog, no lo sé. Y después llegas a un nuevo mercado y generar un nuevo producto. Ahí es donde todos los grandes corporativos de alimentos y bebidas tardan más. Son procesos de 18 meses de desarrollo, de pruebas, de dummies, de focus groups, etcétera. Y todo eso ya te lo está dando una máquina que te dice, le tienes que poner esto, esto, esto y vas a ver muy similar o le va a gustar al mercado. Entonces, esa visión es la que llevó a Sigma a invertir en The Light Prinkle y eso fue las capacidades que se aportan. Les voy a poner otro ejemplo de qué tipo de capacidades, bueno, voy a ver si hay otro. Bueno, aquí hay uno de Bimbo y ahorita les platico el otro. Pero con Bimbo, chía mía, es una bebida. Bimbo nunca ha sido experto en vender bebidas. Es un nuevo producto. Ellos venden pan, como lo conocemos en toda Latinoamérica. Y entraron a un mercado actual que ellos tienen como empresa hermana, El Globo. Es una cafetería muy importante en México. Venden panes y venden café, té, etcétera. Y encontraron que esta bebida ya estaba posicionada en los refrigeradores del Globo y que era una emprendedora que podía atender los 700 puntos de venta que existen en México del Globo sin una logística tan robusta. ¿Cómo le hace? Y eso fue lo que para ellos fue un punto clave. ¿Cómo lo hace una emprendedora y a nosotros nos cuesta tanto trabajo? Entonces, lograron meter a chía mía a este proceso. Bimbo invirtió. Chía mía, cuando entró en este proceso, era una startup que hacía infusiones de té con chía, pero fuimos a su planta y era la emprendedora moviéndole a las ollas. Sí, una planta de producción, pero muy pequeña. ¿Qué pasa con el capital creativo? Bimbo tiene bodegas y bodegas y bodegas de basura, de fierros, de máquinas que ya no funcionan al 100%, que ya quedaron obsoletas, que no se necesitan. Pues eso fue para Fernanda, que era la CEO de Chía Mía, como ir a un lugar de juguetes, poder tomar todo lo que necesitaba para armar una planta mucho más grande, mucho más robusta, y obviamente, pues Bimbo conoce el valor que le va a dar a la emprendedora y conoce el valor que le va a dar a Bimbo, y algo importante fue que Bimbo invirtió en Chía Mía, pero aquí, y esto es otro de los puntos que muchas veces caemos en el error, y es pedir exclusividad a la startup. No puedes pedir exclusividad a una startup si quieres que crezca y si quieres crecer en conjunto. Si es algo que realmente aporta una capacidad de valor así súper específica para tu corporativo que nadie va a querer, por lo general, esto sucede en fórmulas químicas, en fórmulas alimenticias, pero es muy raro las veces que hemos visto esto, porque al final lo que quieres es que la startup crezca y te pueda dar la mayor capacidad a ti, y si tú estás invirtiendo, pues que venda lo que tenga que vender y que sea una empresa aparte, pero que siga generando esta alianza estratégica y estos retornos, además de estratégicos, financieros. Entonces, bueno, Bimbo invirtió en Chía Mía y después Chía Mía, con esa expertise, ya teniendo la planta montada, gracias a la inversión de Bimbo, va con Cinépolis y Cinépolis en Chile es Hoyts, en Perú creo que también es Cinépolis, es la segunda cadena de cines más grandes del mundo. Entonces, va con Cinépolis y le dice, oye, Cinépolis, bueno, aquí hacemos nosotros la conexión y es, ok, tenemos, a ver, déjame ver si está aquí, ya, tenemos un nuevo producto que es un puré de, un puré de chía, saludable, que se va a vender en tu Cinépolis VIP. ¿Qué pasa ahí? Al final, la gente cuando va a un cine no tiene idea de qué puede comer que sea nutritivo y a veces lo buscamos, a veces estamos a dieta, a veces no queremos lo frito, a veces se nos antoja incluso algo que sea más light y en ningún cine había eso, ok, entonces llega Chiamía con su planta que ya fue invertida con Bimbo con un producto nuevo a un mercado nuevo que Cinépolis no había podido llegar que es a las personas fit porque no había tenido esta capacidad de generar algo en conjunto. Entonces, todo eso es lo que se logra a través de una buena colaboración. Chiamía ha pasado por más de, por todos estos corporativos y si se fijan, todos son distintos. Bimbo que es de panes, Cinépolis que es de entretenimiento, Herdes que es de enlatados y haga que es una refresquera. Entonces, todo esto se puede lograr y se logran estas alianzas intercorporativas si lo pudiéramos decir así. Y otra cosa importante y para dejar más claro el ejemplo que les decía de las capacidades de la startup y ustedes como corporativo, Bimbo también trabajó el año pasado con una empresa que se llama Liv Kuna, es una empresa de Ecuador y lo que hicimos fue desglosar Liv Kuna, ¿no? Liv Kuna hace igual que lo hace The Life Green Co. Hace productos plant-based pero en superfoods o más bien basados en superfoods. Entonces, llegaron con una propuesta a Bimbo a decirle, oye, pues tengo estos chips de superfoods que creo que hacen mucho sentido, que puedes vender, que podemos hacer una alianza comercial y Bimbo dijo, ok, sí, pero lo que más le interesó a Bimbo fue la trazabilidad que tenían de sus productos del chip final hasta el agricultor ecuatoriano que sacaba la quinoa o la quinoa. Entonces, toda esa trazabilidad era lo que realmente le interesaba a Bimbo. ¿Cómo hacemos algo que funcione de la mejor forma para los dos? Y entonces, les dijo, no me interesan, o sea, sí, bueno, más bien te puedo ayudar a vender tus productos ya con superfoods, pero lo que realmente me interesa es la capacidad que tienes de darle trazabilidad hasta el agricultor. Entonces, en cuatro meses, que es lo que dura nuestro proceso a través de metodologías ágiles, Scrum, Kanban y todo lo que utilizamos para que realmente sucedan las cosas, logramos que se probara un pan, bueno, que Liv Kuna propusiera dos panes, pan de caja, pero que tuviera chía y que fuera trazado hasta el agricultor, que se pudiera ver en un código QR. Entonces, eso para Bimbo fue algo completamente exitoso porque su pan, que es la marca en Ecuador, no tenía ningún atributo extra. Ahora tiene un atributo extra que es el poder tener la trazabilidad y es lo que le interesó a Bimbo y es por lo que están dispuestos a invertir en una empresa como esta. Entonces, cuando desglosas todas esas capacidades te das cuenta cuál es la que realmente funciona y es por eso por lo que muchos ejercicios de Corporate Venturing no han funcionado o las empresas tienen estos males sabores de boca porque por lo general sucede que, bueno, mi servicio de Corporate Venturing es presentarte a tal startup. Sí, pero ¿y luego? ¿Qué sigue? O sea, ok, me gusta lo que hace pero no lo necesito todo, necesito solo una parte, el emprendedor no me contesta, no sé cómo hacer, mi equipo no sabe trabajar con metodologías ágiles. Llevo dos meses trabajando con este startup y apenas estamos logrando ver qué podemos hacer en conjunto. Entonces, todo eso lo reducimos nosotros ya a una metodología que ya hemos probado a lo largo de 10 años y que funciona dando casos de éxito en el 85%, 90% de las veces. Entonces, por eso es importante conocer a detalle y aquí regreso a la pregunta, ¿quién es el innovador? Y el innovador, yo aquí les puedo decir que el innovador es el corporativo. El corporativo es el que conoce con experiencia más que nadie el mercado, cómo se está moviendo, qué es lo que la gente quiere, cómo funciona, cómo lo quiere comunicado. El corporativo es el que tiene el capital, el corporativo es el que tiene estas ganas de crecer y comerse al mundo, también el startup obviamente y lo hacen mucho más ágil que el corporativo, pero más bien el corporativo tiene la presión por no quedarse obsoleto. Y eso va a permitirte aquí, Startup, que sean tan abiertos con el conocimiento que te están haciendo una curva de aprendizaje de 40 años en solamente un programa de un año en donde puedes lanzar tu startup al estrellato en conjunto o un producto en conjunto o te pueden invertir. Al final, el resultado final de cualquier tema de Corporate Venturing debería ser muy simple, solo hay 4 opciones. La primera es proveeduría, que es la más sencilla y la que incluso no hay que probar nada, solo es ser proveedor y ya. La otra es la inversión, que ese es cuando tienes un poco de capital, alianzas comerciales y al final lo que queremos es, o lo que estamos buscando en casi todos los casos es la co-creación de nuevos productos, nuevos servicios y nuevas cosas que lleguen a la industria a realmente revolucionarlas, ¿no? Entonces, el corporativo tiene que ser en estos casos el innovador, tiene que ser esta persona capaz de darle la vuelta a lo que ya existe para generar nuevas cosas. y el reto que nos topamos ya no es el emprendimiento, es el intraemprendimiento y entonces esto cambia, ya no creemos que los emprendedores van a cambiar el mundo, creemos que los intraemprendedores van a cambiar el mundo ¿y cómo lo vamos a lograr? ¿y cómo lo vamos a lograr? Pues estos intraemprendedores son los que trabajan al interior del corporativo, ¿cómo los enganchamos para que realmente puedan puedan ser sponsors de la innovación? Que realmente vean que venimos a cambiar y agilizar sus KPIs, ¿cómo los convencemos de que no es un trabajo más de que no es una imposición, de que no es un un reto que no hayamos que no se puede y que nada más sea por vernos innovadores? Es aquí donde viene el reto de enamorar a estos intraemprendedores, es decirles lo que traemos a la mesa es porque te va a facilitar la existencia a ti y a todo el equipo de trabajo. Entonces, si se fijan y han hecho esta conexión, primero necesitamos al director y a la cabeza y al dueño de la empresa un board con la innovación, que son los que están en pánico porque alguien lo saque del panorama, ¿no? Después tenemos a estas cabezas que son los líderes de innovación, que son quienes van a orquestar todo este ejercicio y quienes van a ser transversales para poder resolver cualquier tema que se necesite. Y después llegamos a los operativos, los que realmente viven ese dolor, los que realmente ven cómo alguien más está llevando su mercado, que alguien más entrega más cervezas o más pan o que alguien más tiene un nuevo producto. Esos operativos son los que tenemos que tener bien en la bolsa y tenemos que tenerlos motivados, incentivados y todo lo que se necesite porque ellos son los que realmente ejecutan la innovación. Entonces, es ahí donde los entreemprendedores cambian el mundo. Como saben, como les decía, los emprendedores lo están cambiando. si los unimos a un corporativo tienen este efecto multiplicador de cambiarlo más rápido y si tenemos al partner estratégico y a este entreemprendedor que va a hacer que esa conexión funcione, estamos del otro lado y así es como realmente se van a lograr las cosas. Entonces, con todo esto voy, quedémonos con este tipo de eficiencia. ¿Qué tipo de eficiencia queremos nosotros llevar a nuestro startup, a nuestro corporativo? Eficiencias, mantenernos en el mercado, habilitar un nuevo mercado o crear este nuevo mercado. Eficiencias, recordemos que son menos costos, menos tiempos, menos personas o menos actividades replicadas. Sustentación es quedarnos en el mercado y siempre estar innovando con nuevos productos, nuevos servicios, nuevas alianzas. Habilitar nuevos, más bien, habilitar mercados que sabemos que están, que son competencias y que lo tienen nuestra competencia, cómo los traemos a que vengan a nosotros. Y finalmente, y el objetivo como máximo de todos, sería poder crear un nuevo mercado en conjunto. Con Essity lo logramos, hicimos que una startup que era un marketplace de, para personas que van a limpiar tu casa, como, como, o sea, puedes elegir que alguien que alguien vaya a, ¿cómo se llama? Se llama Homely, se llamaba Homely. Homely, tú entras a Homely, puedes pedir que alguien vaya a apoyarte con el aseo de tu casa, funciona bajo el modelo de negocio de marketplace, y entonces, eso, era muy exitoso, y acaban de comprar, de hecho, la semana pasada a su competencia acá en México, y entonces, está creciendo mucho, pero detectamos que había una necesidad que nadie había sabido como atacar, que era, ok, también hay gente que cuida personas viejitas, y S&T hace pañales para adultos, y es una de sus más grandes líneas de negocio, ¿por qué no hacemos que Homely, en conjunto, pueda también tener una línea de negocio que sea como, donde contrato a enfermeras o a personas de apoyo que puedan ayudar a las personas de la tercera edad que están, que son un sector vulnerable de la sociedad, y que rara vez tenemos opciones de dónde ver y dónde encontrar estas personas, entonces, en conjunto, un gran corporativo con una línea de negocios tan específica como pañales de adulto o pañales para adulto, se une con una startup y crean un nuevo producto, entonces, ¿dónde queremos estar? ¿cómo queremos estar? Salgámonos de la caja y pensemos en siguientes pasos y cómo las startups nos van a cambiar, y entonces, ahí nos quedamos con esto, al final, la innovación abierta está en el interior de tu corporativo, ¿cómo hacemos que esto funcione? Es a través de metodologías que realmente estén establecidas, que realmente nos traigan estos quick wins para después seguir creciendo. Entonces, pues ahí termino, Carlos, no sé si hay ahí algunas preguntas. Muchas gracias, Daniela, y a todos los asistentes por su participación. Sí, Daniela, a continuación procederemos a dar inicio a la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Una de las preguntas, de las primeras preguntas que nos han enviado es la siguiente, ¿la innovación abierta siempre está relacionada con startups? ¿La innovación abierta? ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿verdad? Sí, si la innovación abierta está relacionada con startups. Ya, no, la innovación abierta está relacionada con cualquier externo a tu compañía que pueda traer innovación. Pueden ser universidades, pueden ser centros de investigación, pueden ser startups, scale-ups, pueden ser cualquier, pueden ser consultoras incluso, cualquier otro ente externo a tu empresa que pueda traer innovación es innovación abierta. Que específicamente la rama que se trabaja con startups es el corporate venturing y ese es un poco donde tenemos nuestro expertise por ser esta firma de corporate venturing pero innovación abierta se trabaja con cualquiera que pueda estar en el marco de la innovación. Perfecto, Daniela, claro. Otra de las preguntas es ¿cómo se puede lograr la colaboración entre corporativos sin que haya celos entre ellos? Es una excelente pregunta esto y les voy a poner un ejemplo aquí nosotros tenemos este que les mencionaba de la industria de la construcción inmobiliaria comenzó con un corporativo que es líder en la industria y este levantamiento de capital el primer año fue de un millón de dólares fue la primera generación hicimos un ejercicio de ver cómo funcionaba esta inversión tuvimos 30 inversionistas entre los cuales había como family offices que tenían construcciones inmobiliarias etcétera fue tanto el éxito que hoy estamos levantando el segundo fondo de 25 millones de dólares y en 8 meses llevamos el 70% de capital levantado y lo más interesante es que el corporativo es que en esta ocasión el corporativo se sumó más bien los corporativos nos han pedido sumarse aunque esta iniciativa sea de otro corporativo ¿por qué? porque al final es una red de apoyo y de crecimiento para toda la industria es difícil no se ve en todas las empresas no se ve en todas las industrias la construcción para mí era algo como fuera de lo común porque pensamos siempre en la construcción como algo establecido como algo que casi no se mueve como algo que es como es y lleva siendo así los últimos 100 años y la realidad es que ahora me está sorprendiendo también acá yo en este momento estoy en Chile y lo mismo está sucediendo en Chile con la industria de la construcción ¿por qué? porque ven el valor de la colaboración ven cómo pueden crecer este este gran ecosistema nosotros llamamos todo un ecosistema PropTech y en ese ecosistema que hemos levantado y el capital que tenemos levantado hasta el momento hay seguramente del 70% al 50% tienen que tener o tienen alguna constructora o alguna inmobiliaria entonces se puede se puede cuando formas parte de este ecosistema y no solo lo estamos logrando con la industria de la construcción hoy estamos por lanzar acá con base en Chile un fondo en la industria logística y qué pasa que se están tienen el interés de sumarse empresas de 3PL 4PL 5PL empresas navieras empresas aerolíneas o sea vas integrando toda la cadena a que suceda en un mismo canal de innovación y entonces ahí tienes mucho más visibilidad porque por ejemplo me llega a mí una startup que hace no sé por poner un ejemplo que eficientice o que hace más eficiente el espacio en los trenes por ejemplo entonces pues a lo mejor yo como corporativo hoy no tengo un tren pero si traigo una naviera la naviera puede pilotear esa tecnología yo voy a ver el valor y voy a ver si invierto o no invierto entonces se convierte en este ecosistema y en esta red de soporte y de soporte a toda la industria que la eleva y la hace mucho más rápido que vaya agilizándose ¿no? Entonces eso sucede obviamente estas son como lo que lo que se trabaja en conjunto son startups transversales si yo pongo una empresa de última milla la va a usar Bimbo la va a usar Sigma la va a usar Avinbev la va a usar Esity ¿por qué? porque son transversales y no importa o sea no le aporta el extra de valor o algo muy muy top secret que no puedan compartir entonces así es como funciona y la realidad es que nosotros tenemos una red de corporativos activa en donde se escriben entre ellos tenemos un grupo oye necesito una charla de tu de tu equipo de people o de tu equipo de RH porque queremos involucrar esto entonces en realidad casi no nos toca o sea no nos toca ver estos celos como como tan tan marcados porque es más la colaboración que bueno del trabajo en conjunto Daniela otra de las preguntas que nos han hecho es si soy una startup ¿cómo podría ser visible para los corporativos? ya cada vez hay más corporativos entrando a a la industria de corporate venturing cada vez hay más hace 10 años fuimos como pioneros decirle a cinépolis que había algo que era innovación abierta y que escuchara las ideas de universitarios hoy en día son más de 400 iniciativas en latinoamérica si no me equivoco de innovación abierta ¿cómo hacerlo? es estar atento a las convocatorias siempre hay LinkedIn siempre hay opciones nosotros obviamente síguenos en nuestras redes sociales Bluebox Bluebox nos vas a encontrar ahí en varios lados pero tenemos pues algunas de nuestras convocatorias están abiertas todo el año algunas abren por periodos otras están con otros aliados nuestros o con otras incubadoras aceleradoras pero siempre hay convocatorias abiertas es aplicar es tener realmente la convicción de salirte de la caja y pensar cómo podemos lograr cosas en común pero la información está ahí afuera solo hay que empezar a cazarla en los medios correctos hay muchos medios de prensa enfocados en startups que dicen nueva convocatoria entonces creo que ahí es el lugar correcto ok perfecto Daniela y para ir cerrando un poco el tema de las preguntas nos están preguntando también cómo podemos contactarnos con Bluebox para buscar inversión ya es una muy buena pregunta nosotros como te decía somos esta facilitador de creación de startups en conjunto con corporativos y nosotros no damos capital o sea no invertimos directo invertimos solamente a través de este fondo que tenemos en PropTech pero para que eso suceda hay una generación de bueno hay un scouting abierto en donde siempre pueden aplicar ese es viewacceleratorfund.com ahí pueden entrar y postular con su startup pero pasa todo un proceso de selección de pilotear la tecnología de tener resultados y después se evalúa con todo el GP y los LPs y el comité de inversión si se invierte o no se invierte en algunos Bluebox si tiene su fondo si tenemos un fondo específico para invertir para coinvertir con startups pero eso lo hacemos una vez que el corporativo validó le gustó va a invertir entonces ahí le pedimos oye bimbo me dejas invertir contigo que fue el caso de Chiamia en donde Bluebox también es socio en el caso de Comunidad Feliz en donde Bluebox también es socio invirtió en la compañía pero todos nuestros procesos sin importar como sea es un proceso de selección es un proceso de pilotaje es un proceso de cierre y de resultados y después se evalúa la posibilidad de invertir o no pero nos pueden encontrar en Bluebox en Bluebox MX punto com o envío a Accelerator Fund si es que si es que su su startup va específica específicamente para el tema inmobiliario o de Real Estate Perfecto Daniela muchas gracias agradecemos al público asistente por las preguntas enviadas las cuales nos han permitido enriquecer la conferencia y de la misma manera te queremos agradecer a ti Daniela por la ponencia tan relevante que nos han compartido el día de hoy ha sido un gran aporte para toda la audiencia ¿no? y bien seguimos con el programa Carlos gracias